El cuerpo humano es una máquina increíble Y como cualquier máquina, con el tiempo se va deteriorando Factores como la contaminación, problemas emocionales, mala alimentación y la exposición a químicos y rayos UV Provocan con el paso del tiempo una oxidación dentro de tu cuerpo de manera silenciosa Dando como resultado consecuencias a tu salud Actives junto a un plantel de científicos de renombre en el área de la epigenética Te presentan una alternativa para ayudar a que tu cuerpo produzca naturalmente Los antioxidantes que se encargarán de darle mantenimiento a tu cuerpo Y así puedas disfrutar de una mejor calidad de vida Te presentamos Genomex, el activador NERV2 más potente en el mundo Recientemente se ha descubierto que dentro de tu cuerpo existe una proteína llamada NERV2 La cual se encarga de optimizar tus genes para que funcionen a su máximo nivel de desempeño Sin embargo es necesario activarla Genomex y su compuesto de ingredientes naturales es la fórmula más actualizada para promover la activación del NERV2 Dando paso a que tus células sean capaces de enfrentarse al estrés oxidativo que se genera día con día Consúmelo hoy No permitas que tus actividades se vean afectadas Mejora tu salud y disfruta aún más de tu vida